Buenos días, la columna de opinión de Federico Gutiérrez titulada La paz mafiosa, ingenuidad o complicidad para la revista Semana del día sábado 1 de octubre de 2022 El mensaje que están enviando es una apuñalada a la memoria de quienes sacrificaron sus vidas por defender a Colombia la mafia para este gobierno delinquir si paga y de qué manera Para que el crimen organizado se instale en una sociedad se necesitan tres condiciones básicas La primera, una alta debilidad del Estado reflejada en un sistema de justicia ineficiente donde reine la oponidad La segunda, una economía legal altamente rentable que logre mantener una productividad constante y que en caso de sufrir tropiezos se reinvente y reproduzca La tercera, que algunos sectores de la ciudadanía sean permisivos con la ilegalidad y justifiquen desde pequeños actos hasta delitos graves En Colombia y parte de Latinoamérica se han dado históricamente estas tres condiciones Aquí el crimen organizado ha estado asociado a grupos de diversas naturalezas que ejercen distintas violencias sobre la sociedad civil Así mismo, diferentes gobiernos de la región han probado varios modelos de lucha en contra de la legalidad Es decir, existen indicios de lo que puede funcionar y de lo que no puede funcionar Los magos de la retórica del gobierno Petro le han puesto a su supuestamente innovador modelo el rótulo de paz total Entre comillas, pero los anuncios que se han hecho al respecto le apuntan a lo que se sabía desde la campaña del famoso pacto criminal de la picota Esta supuesta pacto tal, que es más bien una paz mafiosa Se convierte entonces en una prueba real de que dicho pacto se existió y se está implementando al pie de la letra El modelo ya se probó y ya fracasó Con los mafiosos no se puede negociar En la historia reciente de Colombia abundan los ejemplos Pasó con Pablo Escobar cuando el Estado le brindó oportunidades pero él siguió el inquieto desde la cárcel Pasó con los paramilitares que terminan reciclándose en Bacrín Pasó con parte de las FARC que se convirtieron en las famosas disidencias Y pasará, sin lugar a dudas, con esta gran operación de lavado de activos, legalización de criminales y entrega al Estado Me asalta entonces la duda de qué es lo que busca este gobierno al entregarles el país a las mafias El mayor deseo de la mafia es el silencio y la discreción, la paz mafiosa Que la autoridad pase y agache o que, en el mejor de los casos, sea una aliada para que su negocio ilegal prospere sin complicaciones Esas supuestas negociaciones harán puestas a que las mafias se enriquezcan sin la presión molestada Que compren más armas, amplíen sus ejércitos y se sigan preparando para cuando la paz mafiosa se rompa Y vuelvan a ejercer la violencia con tal de mantener sus negocios La diferencia es que para entonces ellos estarán más fortalecidos Las autoridades más debilitadas y la ciudadanía más desprotegida Por eso, los grupos ilegales como el ELN, disidencias de las FARC, Plan del Golfo, la oficina y otros andan tan felices con los anuncios del presidente Pérez Es la oportunidad para repetir la fórmula Entregan una pequeña fracción de su negocio Legalizan gran parte de su fortuna criminal Y mientras pagan cortas penas en cómodas cárceles Si es que se van a la cárcel Siguen con sus alfiles en la calle manejando las riendas de la criminalidad La deuda histórica del país no es con los violentos El compromiso es con los colombianos que han salido adelante honradamente Con las minorías y la gente más vulnerable Con los campesinos y los trabajadores Nuestros policías, con nuestras fuerzas militares Que han puesto su vida al servicio de la patria Y, por supuesto, con los niños y jóvenes excombatientes Víctimas de grupos ilegales Que han retornado a la vía civil Acogiéndose al orden constitucional Reprendado por el pueblo colombiano Lo que deben estar haciendo los criminales No es someter al Estado Sino responder por sus crímenes Incluyendo el asesinato de líderes sociales ¿O acaso el gobierno preco va a ser cómplice de infinidad en esos casos? Una última anotación Con la mafia no puede haber negociación Sino sometimiento Y, de ARCE debe ser liderado por la Fiscalía General de la Nación Que es el organismo que tiene investigaciones de años Que le permitirá identificar a los victimarios, sus víctimas Los delitos cometidos, sus fortunas y líneas de tiempo Además de venir a la Justicia Lunar Caso diferente podría ser el del LM En el mismo plan En el que el mismo Francisco Barbosa Fiscal General de la Nación Ya levantó las órdenes de captura De sus cabecillas Lo que abre al gobierno la puerta Para explorar escenarios de diálogo Muchos valientes ministros, jueces, integrantes de la policía y fuerzas militares Sociedad civil, periodistas, entre otros Vieron su vida y la siguen dando por defender la legalidad La rectitud, la vida misma El mensaje que están enviando Es una apuñalada a la memoria De quienes certificaron sus vías Por defender a Colombia a la mar Para este gobierno el INQUICSI paga Y el que manera Esto es un tema de valores Sin valores la sociedad no prospera Y yo veo la nuestra punta de caída En un aviso